Pintar grafitis, orinar o beber alcohol en la calle son las sanciones más comunes entre los jóvenes, pero no siempre se acaba pagando. Pueden cambiar 50 euros de multa por dos horas de trabajos sociales. Por ejemplo, en la Fundación DFA de Asistencia a Discapacitados de Zaragoza. El año pasado 127 jóvenes hicieron ese tipo de trabajos. 9 de cada 10 sanciones son por haber hecho cotellón. Alexandra es voluntaria en la Fundación DFA. Llegó como alternativa a pagar una multa de 100 euros por un comportamiento incívico y decidió sustituir el pago económico por horas en beneficio a la comunidad. Cumplió las que le correspondían, pero no ha dejado de ir. Al principio me sentí un poco rara, porque es un mundo que sabía que existía, pero no había estado dentro de él. Y una vez que estuve aquí, pues me gustó mucho. La Fundación DFA lleva 15 años participando en este programa. Por aquí han pasado 700 jóvenes. Los usuarios son los que más ganan, sobre todo por la compañía. Y ellos nos ayudan nosotros con las actividades que necesitamos. Normalmente son nuestras manos, nuestros brazos, para pasear, para ir a algún sitio. Estupendamente, porque si no vienen ellos, nosotros no podemos hacer ciertas cosas. Ven que también nosotros tenemos problemas. Es un intercambio de sociabilizar y hacer un intercambio de ayudas. Hacer botellón, pintar grafitis, orinar en la calle o no recoger los excrementos de las mascotas son las sanciones más comunes entre los jóvenes. 50 euros de multa equivalen a dos horas de trabajos en entidades, parroquias o comedores sociales. Un programa que busca concienciar y reeducar. Porque por un lado ves la realidad de otras personas y por otro lado te conciencias de lo que tus acciones pueden llegar en algún momento a ser. Cada vez más jóvenes participan en este programa. El año pasado fueron 127. El 90% de las sanciones fueron por hacer botellón.